muy buenas voy a explicar cómo ahorrar con vuestro seguro de coche en este caso lo que tienes que hacer es cambiar de compañía y para cambiar de compañía tenemos que buscar en internet tenéis que buscar bastantes bastantes compras páginas de comparativa de seguros de coche o de moto o de camión o lo que sea local donde dice en el google y ponéis comparación de precios de seguro de coche o de moto y van a salir un montón cuando nosotros sometirse por ejemplo en 8 en 8 en 8 páginas de comparación de precios ahí lo tienes que hacer es siempre en cada una de ellas metí vuestros datos como aquí pues de vuestros datos el coche que es el coche que tenéis donde vivir donde vive por los datos no cuántos años tiene de carnet si has tenido siniestro si no tienes siniestro qué modelo es el coche pues todo no y van a salir un montón de aseguradoras por ejemplo aquí en rastreador a lo mejor os salen no sé un montón de aseguradoras y ahí y ahí lo comparáis con vuestro seguro y seguro mente que aquí a ver por los cinco compañías para ver compañías que va a ser muchísimo más barato de lo que estés pagando actualmente si pagáis actualmente cada mes 300 euros por nosotros es mucho no pero no sabemos depende si pagáis cada mes por ejemplo por 300 euros vale todos los meses 300 euros de seguro pues con este modo pues ahorrar bastante la verdad que yo lo he hecho y siempre lo he hecho durante 15 años que he tenido el coche más o menos ahora no tengo pero siempre lo he hecho vale y por ejemplo si estáis pagando el último año tenéis que pagar 300 euros todos los meses pues aquí a mejor sale 200 os estás ahorrando 100 euros cada mes o mejor la mitad incluso mejor con mejores garantías vale os van a poner a lo mejor del mismo seguro pero a lo mejor os ponen que os arreglan las lunas vale es a lo mejor ponen de que desarrolla las lunas o sea que cosas más asistencia o sea o van a dar más vas a tener más vas a tener mejores seguros vale mejores cubiertos vas a estar mejores cubiertos vas a tener más opciones de que cubran más por ejemplo pero me quiero liar a ver que estaba liándome asistencia en carretera en la grúa que os pagan el taxi si os quedáis tirados las lunas todas las lunas que salgan gratis y hay otras que a lo mejor que es el mismo y seguro sin lunas por ejemplo a terceros valios a terceros con franquicia sin franquicia lo podéis poner como queráis y siempre os vais a ahorrar siempre esa siempre siempre vais a hablar eso sí repito mirar en cinco contra más contra más páginas de comparación de precios de seguro de coche miréis vais a ver que muchísimas opciones y vais a ahorrar a lo mejor de una página a otra pues encontrar aseguradoras que os pueden ahorrar hasta un 60% o 40 la verdad que está muy bien y vosotros ya vais a ver que vais a ahorrar un montón con las mismas condiciones que tenéis ahora pero las mismas lo aseguro y otro truquito que quiero decir consejo que la gente no lo sabe hacer es todos los años antes de que quiero explicar esto vale porque esto quiero que quede claro todos los años antes de que unos tres meses antes de que cae desde que de que pagáis el seguro del coche lo que tienes que hacer unos tres meses antes más o menos unos dos o tres meses antes hacer esto siempre hacer esto por lo cual vais a tener otra compañía vas a buscar otra compañía con los mismos requisitos y más barato pero muchísimo más barato esa lo asegura aseguro a lo mejor que lo puedes ahorrar 20 30 por ciento pero asegurado esa seguridad y ximo siempre y aparte nunca confiéis en las compañías seguros nunca confiéis de lo que digáis nunca decir que te dicen no es que tienes que avisar que tienes que avisar con antelación vamos a cobrarte no 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 cuando cuando sacas el seguro de un coche tenéis que decir quiero el seguro de un coche para un año el seguro de un coche para un año o de la moto o de un camión y el seguro de coche para un año porque al año siguiente muchas compañías te van a ofrecer muchísimo menos por lo cual ese es un conductor normal que no tienes accidentes ni nada o a lo mejor tienes un accidentito pequeñito y no pasa nada vale lo hacéis y ya está incluso si habéis tenido también ha sido gordo también lo hacéis lo hacéis lo hacéis pues ahorrar un montón y siempre un año vale recordar que es un año quiero cambiarme de seguro por ejemplo en alian alian lo hacéis todo esto lo viene todo luego llamáis os dais de alta y es muy fácil no tenéis que hacer básicamente nada y ya ellos cambiáis cambiáis y vais a ahorrar un montón todos los meses y se nota se nota porque las aguradoras son las más las más mentirosas que hay mentirosas mentirosas no puede ser más bueno van a querer sacar hasta el último céntimo con lo cual hay un montón de aseguradoras coche moto camión que a lo mejor no las conoces que dices coño y estas aseguradoras y por ejemplo aquí aquí hay 30 compañías y aquí vamos con nuestra cuenta de cuántas 30 euros del coche bueno algunos tendrán más algunos tendrán más compañías a contra menos vamos a poner aquí por ejemplo habrá compañías que ni siquiera las conozcáis confiar en ella hacerme caso confiar en estas confiar confiar porque yo siempre lo he hecho y de aseguradoras que no conocía de nada de nada dices que a lo mejor está en un pueblo aseguradora esa que está en un pueblo nada más que tienen que no sé si que solamente mejor en la escena vemos que no lo conocen y tanto y esa aseguradora vamos a ofrecer una un servicio un precio de madre cuando hayas cumplido un año antes del año de los tres meses es decir no quiero perdón ante los tres meses miráis y si buscáis encontréis otra mejor si encontráis otra mejor pues le hiciste a los tres meses a otra seguradora me quiero dar de baja bueno no quiero renovar con vosotros vale no es que no quiero seguir no no quiero renovar vale porque vosotros habéis hecho un contrato de un año eso es muy importante que son muy listos porque luego te dicen no es que si te quieres cambiar te dicen por ejemplo como ha pasado a mí y es decir en el mt se había pasado en el mt no tengo tenido tanto por ejemplo en el mt en estado de un montón ella está por lo menos yo en ocho de aseguradoras ahora me acuerdo bueno un montón un montón de esta pelayo también alian creo que también y bueno y más aquí nos salen en balumba creo que también estado y siempre te dicen no cuando vas a cambiar de compañía dice es que tienes que tenías que haber avisado antes es que nosotros te vamos a cobrar no no qué cojones yo hago un contrato de un año donde donde firmó hay un contrato de diez años o de cinco no lo que está todo un año lo avisáis antes los tres meses antes que os queréis cambiar y todos los años si es un producto más o menos así que a lo mejor te es algún accidente así que no sea muy costoso y tal os van a bajar un huevo o sea van a bajar un huevo y van a crecer otras logradoras un precio increíble eso sí cuando vosotros sois novatos va a ser más complicado es cuando vosotros sois novatos y tenéis un año de carne por ejemplo o dos el precio de este truco que estoy diciendo esta forma de ahorrar va a ser complicado podéis ahorrar mucho porque vais a ahorrar también pero va a ser más complicado porque a los novatos muy difícil de hacerle seguro valesa nos van a bajar nos van a bajar muy poquito cuando ya lleváis tres años adelante tres años conduciendo cuatro igual a partir de ahí ya os bajan un huevo yo llevo yo soy conductor profesional ahora mismo estoy sin trabajar pero yo soy conductor profesional y yo de esto entiendo bastante vale tiene mucho y yo conozco gente amigos y tal que que no se cambian de seguro que ser que lleva lo mejor conmigo seguro un montón de años un montón de años dice nada como estoy bien y tal también vale pero os aseguro que haciendo que haciendo esto vais a anotarlo porque todos los meses por ejemplo no va a ser todo me gusta poniendo un ejemplo no pero si por ejemplo os ahorráis en un año a lo mejor son 500 euros ponerlo pues un 500 euros verdad a lo que te digo eso que no se lleva aseguradora porque somos listos y aparte a coban a o a mí yo estaba con unas garantías increíbles son increíbles garantías increíbles y a lo mejor si vosotros no a ningún parte si no es ningún parte ni nada en vuestra aseguradora y vosotros decís me baja ese precio del seguro del coche y tal y va a decir no es que es que no es no podemos bajarle el seguro del coche es que se va a subir un 5% o un tanto por ciento vas a tener que pagar más que que voy a pagar un seguro del coche cuando otro me están ofreciendo casi el 50% menos o es así es que es así sabes así pero todos esos conductores que no tenéis partes vamos es que es una maravilla hacerme caso si soy muy de las golpes y partes pues ya va a ser más complicado bueno no me quiero liar mucho más y solamente era dar este mi experiencia como conductor que llevo desde 2003 conduciendo año desde el 2003 conduciendo al conductor coches y motos también vale he tenido motos durante muchos años y sé cómo funciona esto en las motos el seguro de la moto no va a variar mucho porque no lo puedes hacer porque como cuesta menos pues va a variar al menos pero pero el de coche como cuesta más caro se va a notar un huevo y bueno y esa es mi experiencia que con los seguros de coche hacerlo y luego me explicáis si lo habéis hecho cuando lo hagáis cuánto vais a ahorrar vale lo dejáis en los mensajes en la descripción del vídeo bueno en abajo donde ponéis mensajes ahí me ponéis si queréis los la la el dinero que os vais a ahorrar vale y las garantías mejores cosas nada vale y os aseguro yo que que os va que os va a gustar que os va a gustar así que chicos solo que recordar que tengáis mucho cuidado con el coche y conducir bien no conduzca y bebidos ni alcoholizados y respetando las normas de las leyes las normas de la carretera de la circulación y mucho cuidado vale en la carretera que eso es ante todo luego lo primordial la vida y conducir muy bien y respetarlo así que haré otro vídeo haré vídeos también con el tema este de el tema de conducción y el tema referente a este valor algún vídeo más que otro a lo mejor chau chavales o gente o la edad que tengáis hasta luego chicas y chicos